Si hay un momento para lanzarse a la piscina en los títulos de Nagas es justo ahora, a las puertas de la zona de soporte que presenta la directriz alcista que une los excesivos mínimos crecientes desde febrero de 2018. Aunque el soporte más importante le situamos en el último mínimo creciente, mínimo de reacción, en los 24,11 euros. O lo que es lo mismo, la ecuación rentabilidad riesgo se hace óptima en este momento por el lado largo alcista, colocando un stop loss en precios de cierre por debajo de los 24 euros. En la medida en que no se perfore, entendemos que se dan las condiciones para apostar por una salida al alza, que más pronto que tarde le dirige a la zona de resistencia los 25,50 y por encima los máximos anuales históricos en los 27,22 euros.